Correcto. No es para nada correcto. No me parece para nada correcto a mí. Tiene que ser correcto eso. Que no. Que no. Que no. ¡Cuán, nena! Uy, te ha ido como la risa aquí atorada. Porque ahora somos las flemonas. Eso lo inventó el blondi del Alejandro. Es lo que nos comentan en el Tik Tok. Güey. En los en vivo. Eso es lo correcto que ahora estamos. El Alejandro es aquí de Zapopan. Porque estamos en Zapopan. De Adrede. De Adrede. Y por eso es otro spot. Y de Adrede. Y de Adrede. Y por eso están viendo las flemonas de fondo. Y de Adrede. De Adrede doble. De Adrede. De Adrede doble. ¿Qué es? De Adrede. Acerjea. Para que quise así. De Adrede. De Adrede. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? De Adrede. ¿Qué atrevido? De Adrede. Y de Adrede. Y la escuchen, la escuchen. ¡Cuandina! Hubiéramos comprado unas rifaditas, Eli. Me voy a poner esta aquí porque seguramente no se me ve la pella. De Adrede. De Adrede que no se me vea. Para que te conozco. Bueno, 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 bueno. Estamos en Zapopan. De Adrede. Estamos aquí de Adrede nomás. De Adrede y por venganza. Y de Adrede estamos en chanclas porque, la neta, ay, pues es que estamos aquí en la casa. La pierna en la ceniza. Que sea yo. Que sea que sea yo. Ah, Flebe, viene Felipe. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que Felipe se aspira si no le damos su entrada. Sus cinco minutos, sus cinco minutos Milky Way. Y me compré uno de puro coraje. De Adrede, Felipe. Se dice Adrede. Me compré uno de Adrede. Y ya sonó la flemola de la élite. Güey, estoy tratando de no reírme. ¿Por qué? Porque es verdad que si te ríes, te apaca la risa. ¡Eh! ¡Cornil! Así sea el coraje, nomás hacemos eso en tus videos. Y de Adrede lo voy a hacer mañana. Entonces, Yuli, que se escuche la flema. De Adrede. Que se escuche la flema. De Adrede. Yo ahorita yo tengo miedo de reírme porque la neta, si me río... Suena la flema, güey, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza. Sí, de Adrede. Entonces, es que te ríes y te han ganado de toser. Sí, de Adrede. Pero qué vergüenza. Por eso yo me río en silencio, para que no me den ganas. Pequeños, pequeños turugoris. Güey. Y la Yuli. O sea, ahorita que estamos aquí en Zapo, bueno, ella según se baja, todo sepa que no la escuchemos. Y se escucha en todas las casas. ¿Por una vez nada más? ¿Por eso? ¿Qué me va a querer? El eco de abajo se escucha hasta acá. Sí, hasta acá. ¡Uy! Entonces son, el flemón. Pido perdón. Por hacerle dañó todo el que no me dejó. ¿Lo escuchó? Lo tenía en el pecho, Lili. El micrófono lo tiene aquí. Claro que se escuchó. De Adrede con el Felipe y por venganza para el Felipe. Y de Adrede va a subir el pie. Uy, de Adrede vinimos ahora. Yo, ¿qué me hice hoy? Bucles. Son bucles. Y quien diga que no. Es que miren, me corté el pelo. Bueno. Entonces, y tenía, es que uno se antoja cuando recién se corta el pelo. Sí, peinarte. Ajá, peinarte. Entonces, ya me quité las ganas. Ya no me voy a volver a hacer hasta que me lo vuelva a cortar. O sea, ya fue ahorita un momento, mis cinco minutos. Lili, ya. Ya. Es un puerque de Adrede. Te voy a robar un... No me estoy agarrando a mí nada. Tú me robaste todas las Adredes en la tarde. Tres te robé. No es cierto. Tres te robé. Traía cinco, me robaste tres. ¿Y qué? Se nos agarra el tapo y yo te robé. No, dúbala. Y traí. No estaba a tragar. Y traí cinco. Y Adrede. ¡No estén hablando en nuestro podcast! Oye. ¿Qué? Son niños. Sáquate adiós. Bueno. Bueno, bueno. Pero bueno, pues bienvenidos, cuans, a un nuevo video de las plebonas. O si no, de las plebonas. Las plebitas, André, lo vean. André, lo vean, va a ser de Adrede. Comen la cara. Este chicuelo no me deja. Muy bueno. Qué horrible. Bueno, Fred. Bueno, bueno, bueno. Ya, a ver si... Ahorita tenemos... O sea, estamos... Somos las personas... Ahorita ya no somos las mismas personas que esas que están ahí. Ya tenemos ahorita. O sea, ya venimos remasterizadas. Hay que remasterizar las cosas. Una, dos, tres. Chisme, chisme, chisme. Buena, nena. No quieras venir a decir todas las frases de una, ¿eh? No quieras tú... De la poesía, no, Dele. Tienes que comportarte. ¡Hala! Por seguidores. Pero bueno. Bueno, amor, ¿qué te puedo decir? El día de hoy, pleb, vamos a hablar de un tema muy turbio. Bienvenido. Muy turbio. Sí, yo ya le había dado la bienvenida. Sí, ya no. Bienvenido. ¡Eh, ale, la blondie! La blondie. Aquí está la blondie. ¿Qué va a sonar? Ahí está la blondie, anda de rojo el día de hoy. Ah, sí, porque es el más blondie de aquí. El más blondón. Qué grosero. ¿Escuchaste, Hermes? Claro que escucho, porque él trae los audífonos puestos que están conectados a los micrófonos que tenemos aquí en el puro cuello. De Adri, lo escuchó de Adri de Quiero Sonó. Y de Adri le voy a regalar una tosida. A él y a todos los seguidores de Vivi, a todos los que le han puesto la foto. Es broma, es una broma para YouTube. Con la de la niña. Ay, mira, bueno, ya, como ya dimos la entrada y todo ese día, me voy a poner cómoda. Yo voy a subir el aire. Ahorita, más adelante, yo voy a subir el aire. Qué calor tengo, ¿eh? Y el pensado es que aquí es más fresco, según. Un calorón que me da la noche de mi dormida. Bueno, amor. Porque el horny tapa todo el aire. Es cierto, bebé. Y que vamos a quemar el hiadred. Hiadred. Porque el horny place cuando está dormido, mira todos tantos pelos que se echa hoy dormido. Ay, no. Es bien peduro, bien peduro el horny. De más, de más, de más, de más. Y le va a dar miedo. Y la cara que tiene ahorita. Así. Sí, va a decir nomás. ¿Qué crees que me vas a venir a robar? Juzga a uno porque va y compra la tienda, pero a todos los quita un pedazón. No, este es del Felipe porque los compró. ¿Verdad, Felipe? ¡Slipe! ¡Slipe! ¡Esta! ¿Vas a querer o me lo como? Este es el perro. ¿No se lo mejor ni? A mí. No dime, el libro. ¡Cuán, niña! ¡Cuán, niña! ¡Ah, ya sé! ¡Cuán, niña, compadre Juan! Venga, tu madre se salió todo de la bolsa. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño unboxing. ¿Ya saben de qué se revisan? Ya saben. De esto que trae un regalito a los Wallahs. Vamos a abrir. Güey, qué estafa son los Wallahs ya, de verdad. Ojalá, ojalá, me guarden. ¿Ya no hay? No te creo. Por eso te dijo, si no puedes hacer el horny. Dice, ¿tú solo regalaste el horny? Yo me comí uno que me dio, ¿verdad? Al horny. Se cambió dos Wallahs y dos yo. Bueno, esta vez, yo no nada más a Perú. Güey. Amo, neta. Venir. Esta para la colección, ahí tengo la casa de varios porque neta, yo sí los colecciono. No es mamá. Nunca te lo hizo uno, Lesslie. Ay, ya la casa, es porque los tengo escondidos, yo no voy a permitir que se me pierdan. O que te los robes. O que me los roben. ¿Cómo si ya te robas las cosas? ¡Selie! ¿A ver qué te robas, Lesslie? ¿Estás bajado? ¿Estás bajado? ¿Estás bajado? Claro que sí, estás bajado al horny. No es cierto, se la voy a pagar. Está bien, es en deuda, está bien. Bueno, bueno. Si se la olvida, bueno. Diadrede. Diadrede. Diadrede, no se la vamos a poner. Diadrede. Diadrede ya también nos pusieron los abanicos. ¿Cuándo? Pues sí, porque hace calor. Sí. A ver, ¿cuántos gramos estamos? No sé. A ver. ¿Lo pasa el control? Zapopam, 20. 20 grados mínimo, 13. 20 grados, pues. Sí se siente, pero es que la casa, ya ves que vino un señor y dijo que la casa esa era caliente. Pero que afuera sí estaba bien. Si salimos literal afuera, sí está como que se siente más fresco. Fresquito. Fresquito, sí. No. ¡Felipe! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hiciste eso, Felipe? México, Estados Unidos, Panamá, Perú. Estaba esperando que Felipe llegara. No sé qué en Colombia. Es que soy una... ¿Tú sabes que esta televisión se presenta live? Bueno, nene. Estamos transmitiendo en YouTube en estos momentos. Y ahí lo vemos, lo vemos. Bueno, nene. Eh, eh, eh. Se me dio el pie porque no me habían dicho. Vale. Vale. No, vale. No, vale. Vale, vale. Dejar de ser así. Sí, quiero verme unos momentos. Quiero verme unos momentos, Felipe. Felipe, fue un gran error haber hecho eso. ¿Qué es esto que me llevó? Pero bueno, yo le he enseñado para todos. Era una... No. Eh, eh. Tienes que enséñalo. Que no. Bueno, ahorita tenemos esa nueva. ¿Cuál? Así... No, 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 no. No, no, no. Este, ese. No, no, no. O sea, hacer la voz. No, no, no. Así se nos haremos, hombre. Así. ¡Armán! 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 Cuéntenle a la gente lo que pasó con lo de la bruja. Felipe, no queríamos recordar... Cuéntenos, play, contenido también usted. Felipe, estamos jugando, Felipe. Cuéntanos, güey. ¿Tú también contenido? ¿Eso era contenido de decir que era miedo? ¿Que usted era porque la delizca incapaz de no contar nada? Yo sí quiero contar. Es que tú tampoco tenías flipar. Miedo, miedo. ¡Pleve! Dale, blondi. Bueno, story time. ¿Eso es tú? ¡Fue, nene! ¡Ya! ¡Ya barco! Bueno, bueno. Ah, un día de estos, plebes, el Conry. Nos contó un pequeño story time. ¿Qué le contaron a unas personas? Bueno, bueno. Que a nosotros no conocemos. Pero nos contó. Que en un bosque aparecía una bruja. Así. Una bruja de mujer. Y traca. Y que salió y le hizo troca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Literal! Literal, la bruja hace así. Literal. Así que le salió y le hizo troca, mano. Le hizo a la bruja. Y la gente se quedó. Y la bruja troca. Y la gente. Y la bruja troca. Güey, es que a la bruja le gusta atacar. Sí. Ella sí está atacada. Ella sí está atacada. Con todo el rato que se merece la bruja. Como vuela. No creo que... ¡Ah! ¡Qué le contó! Antes de empezar y de contar la historia de la bruja. A mí me mandó un video una persona, güey. ¿De la bruja? No, de un sonido de la bruja. Hay que escucharlo todo. No. Escuchen. Espérense. Es que no me ha conocido. Pongan oídos. Suena el volumen a la bocina. Es que no sé. Buen, nene. Felipe, si a la Alexa le pedimos que reproduzca los podcast de las plebonas, los pone. ¡Alexa! Sí, sí creo que los pone. Porque no veo, Felipe. ¿Pero si te escucha? Reproduce. ¡Alexa! Reproduce los podcast de las plebonas. ¡Alexa! Pausa. Bueno, entonces todos vamos a guardar silencio porque resulta... La moto, la moto. Es que aquí pasan muchas motos, plebes. Demasiadas motos. Pero bueno. Pero Felipe se va a encargar de que no las escuchen. Bueno, plebes. Porque él apesta el rifle y es una riata. ¡Cuén, nene! Déjame contar. Ay, me dolió la rodilla. Bueno. Cuéntame. Bueno. Bueno. Pero díles de qué le vas a dar contexto. Sí, espero. Bueno, bueno, bueno. Es que bueno, le resulta que como dice la Yuli, el corno nos escondó una pequi, mi historia, etc. Y esto involucraba a una bruja. Y resulta que esta escena o lo que pasa en ese lugar, no cualquier persona lo sabe o lo sabe cierto tipo de gente. La que la ha visto. Ajá. Porque es en un bosque que nosotros no sabemos en qué parte estará el bosque. Nomás nos contaron. Sabemos que es en un bosque y ya. Entonces, resulta que ahí esa bruja como que cuida, como que cuida algo o no sé. Pero como que es, no sé, no sé, es que está bien raro el trete de eso. No sabemos, dame agua. No sabemos. No sabemos, pues. El chiste es que el horny, como otra persona le había dicho y a varias personas les digo, a alguna cosa, concuerdan con lo mismo, le pasaron un video. Le pasaron un video. Y resulta que yo grabé así la reacción mía y de la Yuli de ese día y lo subí a Instagram. Y la gente me empezó a decir, Eli, ¿qué video es? Yo también quiero verlo y que no sé qué. Porque puse por ese video, no pude dormir. Y se escuchaba de fondo. Yo escuchaba. Y luego al final gritamos, al final de ese video. Y me responde una muchacha, ese audio es igual al de un video. ¿Qué rollo dice por donde yo soy? Hay un rancho y supuestamente la dueña murió y el esposo la enterró ahí mismo y se aparece la señora. Así con esos mismos lamentos que se escuchan en tu audio, me puso. Y yo no sé, me oí. Y yo le puse, hola, este es de una bruja, le puse yo. Porque pues es real y el otro es de una señora que estaba casado y que, o sea, es otra historia totalmente. Y me pone, hola, déjate paso ese video que te digo, no manches, se escucha súper feo. Acá supuestamente la señora se aparecía porque como no estaba enterrada en Campo Santo, ella sale lamentándose y gritando, y gritando, sáquenme de aquí. Y me mandó un video. ¿Lo ponemos? No, espérate, 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 lo voy a grabar con mi teléfono para que se me quede. Espera, no duermen conmigo, ¿verdad? ¡Ello! No, ahorita vamos para allá, para lo de la dormida, después de ver el video de la bruja. Ponlo. Pero quiero que lo veas. Sí, lo voy a ver. Sí, ahí se ve, mira. Ay, no, me da miedo, Juli. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque se puede volver a escuchar, pero yo no lo pienso. Volver a ponerse a escuchar un grito, me da miedo. Ay, sí, grité con el video del horny, güey, es que me da mucho miedo. Ay, mi, mi, yo. Yo jamás iría a ver algo así. No, güey, yo me quedo loca. Porque dijeron también que en ese rancho, la gente que lo vive, o sea, hay mucha gente que se queda... Traumada. O sea, se queda traumada, güey, y ya no pueden dormir. El vato que les contó dijo que él no pudo dormir en una semana. Sí, dijo que él no pudo dormir en una semana y que fue muy traumante para él, traumático, como tú la quieres decir. Que porque según esa madre, o sea, le dicen que es una bruja porque no es una persona y no es un animal. Y que dicen que esa persona les... los ataca. O sea, las personas que ve los ataca. Obviamente solo pasa de noche y que supuestamente los ataca. Entonces, una persona que le contó al horny, que alguien, no sé, no me sé bien la historia, que según quedó muy traumada esa persona y duró 10 días para poder dormir. O sea, para... se despertaba cada rato. No dormía, pues, literal. O sea, quedó traumada porque supuestamente esa... esa cosa, esa bruja, porque así le dicen bruja, que supuestamente lo atacó, pues. Y se escucha muy feo. ¿Así se escuchaba? No, sí se parecía mucho, la neta. Sí. Siento que daba más miedo del horny. El audio que él nos enseñó. ¿Fue en el video? Nunca. No, yo ya. Esta vez no voy a volver a poder dormir. No voy a permitir eso ya. Pero bueno. A Eli. A Eli, que rendí. No es cierto, Felipe. No es cierto, Eli. Anoche es la primera noche que pude dormir más que otros días. Y yo anoche batallé para dormir. Yo no. Yo escuchaba ruidos. Pero resulta que después de que vimos esos videos, todos estábamos durmiendo aquí donde ven. Aquí literal. Sí. La Yuli aquí, el Hermes aquí. Un colchón mío acá y el horny un sofá cama aquí a un lado. Aquí estábamos los cuatro así dormidos en la noche. Falta el Felipe. Yo no. Sí, lo hubiera visto, güey. Me hubiera paniqueado un poco, pero... Sí hubieras podido dormir. Sí, pero batallaría para agarrar el sueño. Pero no... Es que no sé por qué. Es que no lo vi, pues. Si hubiera estado muy turbio, sí me lo puedo perturbar, pero... El audio. No, Hermes, güey. No, qué mamón. No me avisaste, perro. ¿No lo volteaste? Pues sí, pero me hubiera gustado que saliera caminando, pues. ¿Qué? ¿Qué pasa, Hermes? El pelón del micrófono. ¡Ya se salió! ¿Y qué, Felipe? ¿Qué más? Ah, que yo a veces cuando he visto películas turbias, así como que en la noche como que pienso. Pero al final... Determinando mucho sueño. Pensando. A ver, en la Mi Baby. ¿Cuál, nena? Es el extrañamiento, Felipe. Y estos lobos... Ah, se hacen los perros, yo creo, cuando ven a esa... Oye, a ver si los perros nos contestan. ¿Si ladraron? ¿Si ladraron, Felipe? Si ladraron los perros... El Jorni más a mi edad. ¡Qué miedo! ¡Miedo! Teniendo el cuarto tan a gusto y también y se duermen los ojos acá. Güey, el Jorni es el que agarra el cuarto más bien, se pudiera decir, que tiene una cama que está bien larga, ubicada en unas cuatro gentes fáciles ahí. Cuatro como tú y yo. Sí, bueno, sí. Pero si hubiéramos estado flacos los cuatro, con un cuarto lo hacemos. Como que estamos gordos. Pero bueno. ¡Uy, los gordos! La gorda, la gorda. Exclamó la gorda. Pero bueno, güey, el Jorni es el que mejor cuarto tiene. Y se viene a dormir aquí en el sofá cama. ¡Más duro! Ya sé. A ver. ¡Ay! La moto, la moto. ¡Güey! Este podcast se debe de tratar del Hermes, güey. El Hermes dice que nos vemos más bonitas dormidas, que no lo puede creer. ¿Qué? 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 El Hermes va a caerse la mambustera que he conocido. Queda bien. Así duerme, tira. Así duerme. ¡Güey! ¿Cómo? Es que dice que... ¿Qué mamón Hermes? Güey, espérese. Yo duermo con la Eli. Yo duermo con la Eli. Y tú también, Yuli. La Eli abre la boca a veces. Yo ni ronco. ¿Cómo? Yo ni ronco. ¿Y tú y yo? La Eli la verdad nunca la he visto. La Yuli sí la abre. ¡Eli! Tú cuállate que tú roncas. Y roncas recio como oso. No, como moto, como moto. Yo no ronco. Roncas como oso. ¿Cómo abro la boca yo dormida? Así era. Y la Yuli sí. Soy mamón, verga. ¡Ah! ¡Qué grosero, eh! De Adrede, de Adrede. Él dice que nos ve dormidos y que no somos nosotros. O sea, que apenas dormidos estamos seriados. Güey, sí. No lo había pensado, perro. Es lo que dice él. Yo apenas dormido. O sea, que nunca nos cañamos en el hocico. Ahora no van a dormir conmigo, eh. En su cuarto. De Adrede. Vamos a dormir aquí, de Adrede. De Adrede, porque está en la sala de todo. Espera. Falta tú, porque vamos con nosotros. No. Felipe, ponle play. Pues no agarra esta mierda. ¡Aguanta, no! Pero, plebe. Pequeño anuncio. Gracias, gracias. ¡Era de la blondie! ¡Ay, bien! ¡Omitir, omitir! ¡No! ¡Qué corra! ¡Ay, pero que no vamos a cobrar nada! Ni siquiera lo vas a ver. Bueno, bueno. ¿Felipo, cuánto llevamos? Veinte. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema. ¡Cuán, nena! ¡Sí! Ya saben que nosotros para empezar con el tema pasan veinte minutos o más. ¡Ey! Ya saben. Y eso es de Adrede, Adrede. De Adrede. Saquen planes, los de aquí desapopan. Chicos guapos. Así que este video se va a subir mañana mismo para que se haga presente. Chicos guapos. ¡Cuán, nena! Pero, plebe, destraemos un tema el día de hoy de cositas que pasan en las colonias. ¡Cuán, nena! Vamos a empezar con nosotros ahora sí. No hay chivo que no sea muerto, me pusieron. ¿Qué? ¿Qué es eso? No entendí. Pero bueno. Bueno, bueno. El beliquín lo raparon. Ah, sí lo miren. Bueno, pues, ahora ya hay que empezar seriamente con el bel. Sí. ¡Ada! ¡Ada! Primero vamos a hablar, pues, de nuestras colonias inimodérrimos. Bueno. Para empezar, un previo aviso. Yo no quiero que mis vecinos vengan y se ataquen. Porque yo los voy a quemar a todos por igual. Pero bueno. Bueno. Por dos. No voy a decir en qué casa viven. Ni nada. Ni si viven enfrente a un lado, 3, 4, 5, 10 o hasta la última. Ponla, dale. El Hermes. ¿Qué? Le pe... Dale, sigue hablando. Bueno. Entonces, si alguien que conoce a mis vecinos, o puede, güey, vecinos, también puede contar dos, tres, cuatro calles para allá, porque no conozco a tanta gente. Que estén cercas. Ajá, no conozco a tanta gente, pero todos van a ir incluidos sin nombres. Inimodérrimos. A ver, yo tengo algo que decir a la colonia. Yo tengo miedo, Eli, que vas a hablar. Yo no tengo mucho que hablar de la colonia. Yo sé. ¿Conoces tú la gente de la colonia? Bueno, 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 bueno. Yo sí. Lo voy a quemar todo. ¿Sí? ¿Cómo a veces le das un tutorial de cómo hacer la boca esa? Ahorita no puedo porque traigo los... Y tiene que ser discreto. Porque si no, me mancha. O sea, es que cuando uno se arreglada también se tiene que cuidar. Felipe. Bueno, voy a hacer todo de una... ¿Y para qué vas a dormir, Vito? Pues sí. ¿Qué pedido? Dile, pues. Espérate. Bueno, entonces, güey, resulta... Y resalta. Y resalta. Como me diga ahora. ¿Cuán, niña? Que para empezar, yo sí tengo mis vecinos... No voy a hablar de mis vecinos, quiero hablar de mi colonia, pero siento que mi colonia, pues lo que yo sé es de mi vecina, entonces mi vecino va a estar los quemados. Pues sí. En todas las colonias no falta, güey, la persona que se sabe todos los chismes. Claro. Claro, o sea, siempre hay una líder de chismes, o sea, y siempre somos nosotras. Pero bueno, ese fue el punto. Ahorita se trata de quemar a gente. No, en la colonia hay una señora, una señora, una señora... Una señora de brazo gordo. Literal. Las señoras así, mira, que hacen tortillas. Así, que el brazo le irá bueno. Así. Así, sabes que tú, mira, tú automáticamente ves a una señora con un molote, ves a una señora con un bracito gordito, que no tiene nada de malo, aclaro. Pero lo ves así y automáticamente tú, y con chanclas, muy importante, automáticamente tú sabes que ese señor está en buen chisme. O sea, tú lo sabes. Espérate, o cocina rico. Ah, sí, pero en este caso estamos hablando de... Vamos a hablar, hay que hablar de cosas negativas y positivas también, para que la gente no se... Bueno, bueno, bueno. Güey, siempre hay, o sea, nunca falta la vecina que... Ella sabe el chisme de todos, o sea, de cada una, de cada casa, ella sabe algo, o sea... Sí. Oye, y porque nosotros estábamos hablando ahorita de donde estamos, que si nosotros creemos que la gente ya se dio cuenta que aquí hay alguien como... Como nuevo. Ajá. Por decirlo así. Porque la neta, o sea, el Jorni ha traído... Invitados. Ya han venido como siete personas, ¿verdad? Sí. Más o menos. Han venido como siete personas distintas. O sea, hasta aquí tenemos cuatro días, o sea... Ajá. A ver, y todos llegan de que en su carro... Y todos llegan en un carro... Bien, pues. Pues, la neta, bien. Ajá. O sea, belicón, pues. Y dices tú, güey, ese carro no lo tiene cualquiera. Y... Y luego, pues, estamos... No es por discriminar, ni menospreciar, ni nada, pero es una colonia... Es una colonia que, pues, se ven, no se ven tantas cosas así extravagantes, pues. Así vamos a ponerle. De que mucho carro, que en casas y así. No. Se fue... Por eso. Por eso. Por eso. Pero no, por eso. Claro. Resulta eso, pues. Que, que, que quería dar a entender y ya lo he oído. Ya quiero que acabas de frente. Es que se nos caigan los braques, Kareli, y nos está viendo eso. ¿Y qué estábamos hablando? Ah, yo. Que aquí la gente a lo mejor como que ya pensó de que... Ahí hay alguien, pues. Ay, bueno. Ahí hay alguien porque entra mucho carro aquí, pues. Ah, sí, o sea. Que aquí de que la gente ya se habrá dado cuenta. Oye, en esta casa hay alguien nuevo que... A ver, que, 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 ¿quién es monó? ¿Por qué están aquí? O así. Allá igual. O sea, y en todos lados. Ah, pero digo, o sea, siempre hay una vecina que sabe los chismes de cada casa. O sea, es que, ¿por qué no han venido esa gente? ¿Dónde están? O cualquier X cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi cuadra hay muy buenos chismes. Sí, ahorita, ahorita yo no vengo a quemar a mi vecino. No, estoy diciendo que hay muy buenos chismes. Bueno, de Adre, ahorita les voy a contar uno. Yo también en mi cuadra hago unos chismes. Bueno, también somos de la misma cuadra. Pero voy a contar de mi otra cuadra. ¿Cuál es la otra cuadra? Claro que sí, ¿no? Lo voy a contar. Ahí en la nieve, se sabe bien. Bueno, entonces, ¿a qué más que más? ¿Tú se vas hablando primero? No, pero ya. ¿Qué más que más a la gente? ¿Qué más que más a la gente? Bueno, yo, bueno, como todos, yo creo que tenemos unos vecinos locochones que se pelean. Cada vecino son únicos. Ajá. Los amamos a todos. Sí. La verdad. Los llevo a mi chichi izquierda porque era más cercana al corazón. Yo no, ni la de ella. Quiero ser. Hay que llenar. Yo no, porque de momento me dan buenos ratos. Mucho chisme. Mucho entretenimiento, así como ustedes están entreteniendo con nosotros. Y porque también, pues, no falta, ¿no? En la colonia sé que los chismosos, como tú dices, en este caso, en mi casa, no somos los chismosos, son a los que nos llegan los primeros chismosos. O sea, a nosotros nos los llevan, pues. Y nos los llevan por los de la colonia, de los alrededores. Nosotros somos los vecinos serios. Nosotros no hacemos escándalos, nunca tenemos fiestas, siempre está cerrado, pero siempre hay señales de que hay alguien ahí. Pero somos como que los vecinos, así, transparentes, o sea, no nos ven la gente. Bueno, bueno. ¿Cómo se los ven? Bueno, bueno, sí son populares en la cuadra, la verdad. Eso porque somos de los primeros. Bueno, mi mamá. ¿Por qué eres cuando me dijo mamá? Bueno, sí. La gente sabe. ¿Eh? Que todos ubican la Casa Verde. José, José. José, José. La palma que te está cañando. ¡Ey! ¡Ya le dije a mi papá! Nosotros tres tenemos una palma. Y esa papá... Ah, no, sí, somos los vecinos que a veces caen gordos, güey, porque tenemos una palma y a veces chispea y se hace que se vaya la luz en todas las cosas. Bueno, bueno, tampoco llegamos a tanto extremo. Que lleguen a mi casa con un ramo. Bájate en mi cama. Eso está muy bien. Ajá, así. ¿Ya le di por? Ahorita, ahorita va a quemar gente. Ahorita salen frases. No te preocupes. Acaba de salir uno recientemente. Mi abuelo falleció una vez. ¿Qué estás hablando? Ah, lo de la palma de mi abuelo. Que, güey, mi abuelo está clavando clavos, literalmente, a la palma. Y ya llevo un pedazo que se cortó. Güey, la palma ya va a la mitad. Yo digo, mi abuelo, ¿y si se cae la palma? O sea, ya sea que se caiga para enfrente, para atrás, para un lado, que caiga para la casa, para cualquier lado que caiga, güey, esa madre, o nos va a tronar la caja, o va a tachar un carro, o va a tachar la casa de enfrente, o lo que sea, pero de que va a pasar algo. O va a tomar todos los circuitos de la luz. Sí, o va a tumbar todos los... O sea, algo va a pasar cuando esa palma se caiga. Y yo le dije a mi abuelo, oye, y cuando se caiga, no se va a caer, me dijo, se va a secar. Me lo aseguró. ¿Tú tienes un hoyón, un lado? El pájaro carpintero. Así le hizo. Le hizo condena la palma. Pero si se seca, es más propensa a que se queme, porque está seca. ¿Y se va a incendiar todo? Eso no lo había pensado. Se va a quemar todo. Güey, esa palma es un peligro para toda la cuadra. Más para nosotros. Pues somos dueños. Se va a quemar como las plebitas de la secundaria. ¡Condena! Cuá, cuá, cuá. Ya te la di por. Venganza. Cuá. Ah, ¿qué? Cuenta algo. ¿Y no me has quedado si me está contando? Yo contesto. Yo soy la que más hará desde que empezó a estar. ¿Qué mamona? Bueno, cuéntame. Pero sí, nunca faltan esos vecinos, pues. Los mitoteros, en la cuadra. Los que se pelean entre ellos mismos. Cuá, niña. Nos faltan esos, güey. Relativamente no faltan esos niños. Y los invisibles, que en este caso... Bueno. Es que, es que a mí me da miedo decir. ¿No? Oiga, si aquí no decimos un nombre, no se preocupe. Ni se ni de su casa, no se preocupe. Nadie los conoce más que sus mismos vecinos, sino todos los vecinos ahora. Así que, tú nomás cuentes la historia, no cuentes si es de un lado, si es de un lado, si es de un lado. Acuérdate de qué historia me hicieron. ¡Asco, Felipe! ¿Y qué? ¿Por qué no sé qué llamas? Yo sé, el centro, yo corrí. ¿Corrí? ¿Para el camión? ¿Por qué ser que yo también juntaras? ¿Eh? General, quisiera que tú contaras. Yo ya estoy contando cómo es mi vecina. ¿Qué contaste, mona? Ah, pero lo que sí, es que quiero yo decirle al presidente de mi colonia. Presidente colonial. El hombre que pavimenta nuestra calle, que le pasa a nuestra calle, es la mejor de la... Todo de la... Toledo Corro. Y ampliando... Como ampliación Toledo, no sé qué. Corro. Toledo Camino. Güey, nuestra cuadra. Es la que tiene tortillería y tiene tienda. Y de adrede, y de adrede, y de adrede. Y en esa tienda hay de todo. Y en esa tienda hay de todo. La calle está cortita. Tiene el parque al final. Tiene un parque. Tiene box al final. Tiene cancha y tiene box a la mitad de la cuadra. Pavimentan las largas de una avenida a otra y no la de nosotros, que es la mitad, que es el presidente colonial. La mía tampoco está pavimentada y cuando llueve es un muy feo que se vuelve eso, se está pelón como el Hermes. Que no sea la de... Que mamó la guayneta. Mentira, Hermes. Es broma para... Es broma para YouTube. Ay, no, tira el balcón, se aventa la alberca. Guau. De adrede. De adrede. Hay que meternos ahorita. De adrede. Hay que meternos ahorita, Felipe. Ándale, no seas amargado. Sí, Felipe, está la voy calientita. Sí, Eli, hay que meternos. No, 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 sin preguntarle a nadie. Hay que meternos suyo, Hermes, de adrede. De adrede. Güey, el Hermes quiere hacer un reto. Dice que... Ah, no, el Felipe dijo que un shot por cada que el Hermes se riera por una pendejada de nosotros. El Hermes se riera... Tuvía bien pedo, güey. Bien pedo el Hermes. Desde que nos ve dormidos ya está riendo y no estamos haciendo nada. Qué mamá, güey, pobrecita la alberca. Es que ustedes no vieron, pero en todo este trance que nosotros estuvimos hablando, el Felipe se acomodó con todo y lo estoy por ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me aburré ya con el Hermes. ¡El Hermes! Ocupa ser más divertido. Por favor. Pero mira, es que yo ocupo leer cosas y esto para que se me refresque la memoria. Bueno, está bien. Así me pasa. Espérate, Felipe, está ya no. Vamos a ir leyendo y nos van a salir turucoris de la cabeza, pues. Nos van a hacer así pequeños foquitos. Pequeñas aletas de la cabeza, pues. Y ya sé. ¿Quién va a quemar primero el vecino de nosotros? ¿Cuál de todos? Al principal, el más llamativo. ¡Claro! Al dueño de la colonia. Mi ex me dijo te quiero mucho, ¿qué le pasa? Quiere escuchar, quiere escuchar. Me llegó un mensaje, ¿qué le pasa? Pero nadie dice contestarle porque yo sé que le contestaste el otro mensaje. ¡Claro que no! Aunque sí, yo le dije, yo no sé eso. Es que alguien me había hablado de él. Y yo le puse, ¿quién es? Porque me estaba diciendo cosas. Y le dije, a mí no me interesa. Entonces, ella me dijo. ¡Qué pedo, la verdad! Ella me dijo que era una amiga de él, que yo sé qué. Y ahí yo le dije, le dije que, ah, tú estás bien. Y ya fue todo. Ella me dijo que me extrañaba y que no sé qué. Y tú le dije, ah, ¿quién no me va a extrañar? ¡Ay, pedorra! Obviamente que lo voy a creer porque ¿quién no me va a extrañar? Ay, tontita. Burra, burra. Salía. Dice esta señora aquí. Stephanie, vale más que clipees eso. Dice esta señora. Toda la semana se va la luz. ¡Cuán, nena! ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! En mi colonia casi no se va la luz. En la mía mea una paloma y ya se va. ¿Se va? Se va, truena el tráfago. ¡Pum! Así. Confirmo. Y la luz, no fuimos, no desaparecimos. ¡Güey! Así, güey. Real. Siempre se queda sin luz. Siempre. Siempre. ¿La nieve? Sí. El otra vez estaba el ciclón a todo lo que da y no se fue la luz. El otra vez por una chipiteada que yo se fue. ¡Qué mamón! Dije yo. Se me escuchó un poquito la flema, disculpa. Un poquísimo. Pido perdón. Dice. Los vecinos madrean a los rateros para que no roben más. A la verdad. ¿Cómo, cómo? Los vecinos de esa persona madrean a los rateros. ¡Ah, niña! Güey, allá también hacen eso. Yo creo que ya hacen mucho eso, ¿verdad? De que se madrean a los rateros. Güey, pues sí, porque yo también tengo un amigo que trabaja en esas cosas raras. Es que a mí me gusta una malandrinada y andar entre el fuego no me asusta. Claro que sí te asusta. Sí. Por eso ya no me tienes. Pero bueno, yo tengo un amigo que trabaja en esas cosas raras y dice que a él la gente que roba le hace no sé qué cosa, le quema las manos, no sé qué dijo, que lo marcaba o algo así. Cuando iban en la prepa, güey, los morros, no los del salón, los morros, no los del salón. No, no sé si estaban de moda, no sé, cuando te hableaban gente y los grababan, güey. Ah. Vi varios videos turbios que te tocó, güey. Qué feo. Yo también miré varios. Yo también miré. ¿Y dónde mochaban? ¿Qué? ¿Para dónde va a ser mes? Para mí, para mí, para mí, para curar. A chambita que tiene el Hermes. El Hermes va entrando y anda de viaje. ¿Y ella se cree quefe tú? ¿Se cree quefe? Y baila de adrede. No, pero de la verdad se agarra cura con el Hermes. Sí, está troniqui. Se agarra cura. Pero a mí también me tocó ver, Felipe, dónde les mochaban la cabeza. ¿Qué? Callate, Yuli. De verdad, güey. Me tocó ver que los mandaban por los grupos de WhatsApp. Yo en ese tiempo iba en la secundaria. Güey, me quedé muy traumada. Qué miedo. Qué miedo. De verdad. Ay, no, a mí se me ha miedo. Bueno, bueno. Bueno, dice, de repente vienen a tirar gente. A mí también me pusieron eso. ¿Qué? 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 A mí también me pusieron eso, pero bueno. Ya no sé de dónde está. Pero, güey, es cierto. En donde yo vivo, haz de cuenta que está como nuestra cuadra. Y si cruzas la carretera y te vas más para arriba, es monte. ¿Verdad, Felipe? Es un monte. Ay, van y quieran a la gente también. La neta es que sí. Qué miedo. Sí, qué miedo. Dicen. En la colonia hay unos vecinos problemáticos. Una vez uno se metió a la casa del otro a aventar los muebles a la calle. No mames. ¿Qué pido? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Me había tocado ver eso también. Bueno. Que avientan sus cosas. Sus trucos. Sus trucos. Sus trucos. Claro. Dice, si no te quema el sol, te quema la raza. Cuánine. Si no te queman ahí en tu colonia, pues te quemamos aquí con las plebonas. Cuánine. Y eso de aquí se sube a TikTok también. Cuánine. O sea que allá es más fácil que la gente se dé cuenta. O sea, está hablando de... Oye, en la cuadra, pero te queman a nosotros también. ¿Eh? El vecino más popular de la cuadra. Cuánine. Porque hay vecinos. Hay de vecinos. Hasta los vecinos hay categorías. Claro, nena. Claro. Oye, ese compa es bien querido. Nada más que por último ya estaba, no, andaba bien mal, pero es bien querido ese vato. Además, es tan querido que es que si doy el código la gente va a saber. No dijo. La gente de lejos lo visitaba, pues, a consumirle. Bueno, X. Este vato, güey, una vez llegó bien loco en la mañana. Y llegaron un montón de policías, güey. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Y llegó, güey, con un puñón de policías, güey. Y se bajaron en caliente y lo bajaron. Andaba bien loco. Andaba bien fentanilo el plebe. Bien fentanilo. Y entonces lo bajaron y dijo que no los había visto. Y dijo el policía que desde la primavera le habían echado las luces. Guau. Desde la primavera. Y dijo que no, que no los había visto. Y ya se lo llevaban como cinco cuadras para allá y ya. Ahí te guacho. Guau, nina. Con dinero baila el trono. No la liga. Ay, las pacas. Trono. La paca, la paca, la paca, la paca, la paca. Guau, nina, guau, nina. Guau, nina. Ay, yo también me al ritmo. Guau, nina. Guau, nina. Y la bajaron de las greñas y se pelearon. Guau. No mames, qué vergüenza. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza. Creo que sí, de la que... A mí me va uno. Uno. Si la morra sabe... Si la morra sabe que el vato tiene novia y sí sabe que soy yo, pues sí. Pero... No, que es la Julia y la flebona. Claro. Que soy yo. No, o sea, que sabe que es uno. No, o sea, me refiero de que sabe que es uno, pues. No de que la Julia y la flebona. Pero ¿quién la está cagando ahí, pues? Los... El vato. Los dos, sí. Los dos. Pero más el vato porque él es el que tiene una responsabilidad contigo, pues. Te agarran el pedo, hija. Entonces, no sean brutas. Esas niñas. Esas niñas. Dejen de ser tan... Aburras. Se ponen rebeldes. Aburras. Correcto. Ojalá hayas cachado bien la cámara, Hermes, si la tengo yortada. Jueven dinero. Bueno, pero... Recapitulando. Recapitulando que hasta en los vecinos hay categorías. Bastante. Eso es verdad. Pero es que esta persona, que es nuestro vecino... Güey, sin él la vida fuera muy aburrida y no estuviéramos haciendo este podcast. Definitivamente. Entonces, ¿qué? Todo lo que contemos en este podcast es de él. Claro. Ay, pobrecito, güey. Güey, ¿sabe qué lo queremos? No creo que se agüite si un día llegara a ver esto. Güey, güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey, porque es que a mí me ha tocado ver porque, güey, pues yo he tenido... Acercamientos. Acercamientos. Pues es por decirlo así. Ya, ya, ya. Estás súper nerviosa. No, pues no digan lo que no. No, fíjate. Este vato. La verdad, yo no sé nada de su vida, güey. Lo más sé lo que veo que se hace popular ahí en la cuadra, pues, pero no sé muchas cosas de él. Bueno, sé que en este momento sí tenía una pistola, güey, un rifle. Pero él, en su casa, él sellaba su casa con balazos, güey. O sea, él lo tiraba, tira al techo, al suelo, a las puertas, a las teles, o sea, a todos lados. Qué miedo. Y uno se queda, qué miedo. Y en la casa que no hay ni pared, así era, no hay... ¿Cómo es la pared que divide de una casa a otra? No hay barba, la casa. Que tiene un balacique sobre... De este... Ay, Adila. No pasa, porque él, en su cuarto, pues, tiene su pared y el cuarto de la casa, pues, también tiene pared. Bueno, esa parte sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno, siguiente historia. Bueno, pero qué miedo, qué sobrepasión. No, pero este compa le gustaba tirar en el patio, a su padre le gustaba tirar mucho. Uy, ¿qué es eso? Mejor ni hablando. Quisiera que le bajen. Las tracas, las tracas, las tracas. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. O sea, hay que contar a ver si es que es que es que es que es otra gente. Sí. Güey, es que sí que hay miedo, güey. Es que hay que dejar a brazos así. Es que está apersonado. Sí, sí, sí. Pero por el... Está bien. Los chivos y las vacas paran en tráfico. Es que, ¿por dónde es? ¿Por dónde vive, niña? Es la de los cabos. Antes, por la cuadra, había una señora que... Esa ya falleció, para descanse, doña Lili. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas también? Sí, yo tengo algo malo. ¿Malo? Cuenta, cuenta, cuenta. No, se ve. No cuente. Güey, según la ninfa, ella cumpleaños el mismo día que yo, día de septiembre. ¿Cuál era? El yo van a ir a la que llamó Gucho. Pip, pip, pip. Cuenta, cuenta tu mala experiencia. No, es que yo era malo. Cuéntala. Lili. Bueno, esta persona estaba peleada con los policías, güey, con los guachos, así, pues, en general. ¿Con los guachos con tenis? ¿Con los guachos? Neta, o sea, y veía un poli o en camioneta o así, y les tiraba pedrado, güey. Y una vez, güey, ya ves que en algunos camiones, güey, de la... Sí, contando, es que me da risa eso. Una vez llegó la coca a surtir enseguida a la tienda, pues, y venía, y a veces los camiones de la coca traen un poli. Bueno, que le acababa la pedrada. El bato no me va cuidando a los que me va parejando. Pobrecita. Pobrecita. Ella tenía un trauma con los policías porque decía que le habían hecho algo a un hijo de ella, pues, ella no estaba bien, tú sabes, muy bien. Entonces, siempre que había un poli o un soldado, les tiraba, güey, pedradas, y los polis, güey, aguantaban varas porque se daban cuenta de voladas. Pobrecita. Güey, a mí me tiró piedras, yo por eso le tiré. ¿Iba a vestir de polio o qué? La tiraba desde el marzo de tu casa. Pero dile por qué. Que, Juli, calma a ti. Pero ella me tiraba a mí y a Stephanie también. Sí, cierto. ¿Por qué? Por algo, había algo. No me acuerdo, güey, estaba yo chiquita. Sí, 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 abuelo. No me acuerdo. Yo era bien maldita cuando estaba chiquita, güey. Bueno, el caso que hubo un pequeño corte, así estuvo. Juli, no sabes, me habla con una señora de esa. Bueno, ella falleció. Ya. Güey, esa señora tenía una peculiaridad aparte de todas las cosas que hacía. Yo no me acuerdo muy bien. Que le encantaba barrer a las cinco de la mañana y estaba barriendo la calle. Ah, sí, cierto. Yo no me acuerdo muy bien de ella. Lo que sí tengo presente es que me tiró pedradas. ¿Cómo no? Y yo le regresé las pedradas también. O sea, ¿por qué? Y desde el balcón se las tiraba yo de Adrede. Juli me pudiera ver que era una ventana. Juli, ¿qué te pasa? De hecho, y se escondían. Y nos escondíamos en el balcón, pues tirábamos en la marcha. Yo no les tiraba porque si yo de Adrede, cuando estuviera barriendo la casa de Adrede, si sabía que era yo, nos iba a tirar. ¿A ti también? No, por si yo no les tiraba piedras. Pero bueno, siguiente historia. ¿Eso sí me interesa? Claro, Anuncia. Claro, bebé. Dice que todos se crean narcos y ni a punteros llegan. No falla en eso, bebé. ¡Cállate! Que luego a uno le dicen, mi casa es la más bonita de la cuadra. ¡Wow, nena! ¡Cállate, huevón! ¡Cállate! ¿A mí ya habían dicho eso? Ya sé. Yo cuando estaba morrido, presumía mi casa. ¡Wow! ¡Mierda! No presumía de mi casa, la más perra, porque tú sabes bien que no. Pero era como que mi casa era la única de dos pisos de la cuadra. ¡Wow! Me acuerdo, tan chiquito. Es que yo desde que tengo memoria siempre he sido de dos pisos, pues. Entonces... Sí, es que, güey, era bien verga decir que tu casa era de dos pisos. Claro, aunque nomás fuera un cuarto el que está arriba. Pero era el ver a topo y decir eso. Yo nunca dije... Bueno, yo sí. ¡Iria de dos pisos! Y esa cosa... Claro que sí se hizo con el huachicol. La, sí. ¡Ey, ey! ¡Ey! Bueno, bueno, bueno. ¡Broma! Bueno, broma para YouTube. Uno tiene que aceptar su raíz, a Yolet. Bueno, nena. Pues sí. Nosotros no robamos gasolina. Bueno. ¡Gritan Tamara! Como si les estuvieran matando. ¡Granes oaxaqueños del Hotel de Puerco! ¡Granera! La gente va a salir pensando que está media tabla ahorita. Hay que ver una taquería que diga cuastaco. Como el tic-tac. ¡Güey! En Culiacán hay una taquería que se llama tic-tac. Yo quiero probarlo. Atención, tic-tac, invítanos. ¡Güey, claro! Yo, la neta, los quiero probar porque me llama la atención. El nombre, pero es tic-tac. Porque está enfrente de una taquería muy famosa que se llama San Juan. Ajá. Y esa taquería, pues, se distingue... No, es de las chilacas. Ah, es de las chilacas. Bueno, de lo que sea. Es que es lo mismo. Bueno, donde sea que sea, ahí esa que está como que dices tú, ¡Ay, ahí no tiene pierdes! Y no hay otra taquería, ahí esa, esa está bien. Y luego están abiertas hasta bien tarde. Güey, enfrente está la tic-tac. ¡Queso! Y con eso decimos, ¡quuee! Vamos a ver el cuastaco. El cuastaco. Así. ¡Llamo a Toto! Niño. El vecino tiene un burro, dice. ¿Burro? Yo, es cierto que yo sería. Tendría gallinas, estoy en la... Ay, no, las gallinas chingan mucho. ¡A pista! ¡La gallina! ¡Oh, a pista, güey! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡A pista! Una... Y un día... Esa es una maquillada. Una... Y un día... Prefiero ir a la segunda. Güey, yo sí voy a venir a quemar el vecino. O así, al perro del vecino. No voy a decir cuál de todos los perros. Se sube a cagar el hijo de su puta madre, güey. Se sube a cagar un día. ¡Ay, qué buen coraje! ¿No se puede decir? ¿A la casa arriba? ¿Qué minuto debe hacerme? Se sube a cagar. ¿Qué minuto es? ¿Qué pido con el perro? Yo lo tenía... No voy a decir nada mejor. Me pueden enseñar. Se sube a ver aquí. No voy a decir nada. Dilo. Dilo. Y en la cuadrada de la L está un perro ratero. Así también, de adentro. Güey, cosas de... El perro rata. Y la otra vez se robó un pan de hamburguesas. Y la de la tienda fue a quitárselo. No, y se lo cobró. ¿Cuánto metió? Y se lo cobró a la vecina, güey. Y el perro se lo robó, pues, güey. Pues, ni modo, no. ¿Cuánto puede costar el pan? ¿30 pesos? No, te la caen quiebra. Y fue y se lo cobró a la vecina, güey. ¿Y el perro se lo cobró? Creo que no. No, porque el perro ya anda a la calle. Güey, pero ese perro rata tiene tiempo ahí en la colonia. No tiene dueño. Bueno, en la cuadra. No tiene dueño. Y va y le roba. ¿A la fin? La otra vez. No apareció medio queso. Ahí la perra lo estaba comiendo. Es cierto. Güey, el perro rata se robó un queso. Medio queso. El queso se veía entero. Se veía. O sea, tenía más de la mitad de ese queso ahí en la casa. Se ha robado pan. Ha aparecido pan ahí en la casa. Pues, pan. No se robó machaca. Y, güey, se robó a los power, las aguas, los topo chicos. Las cocas, güey. Las cocas. Todo se roba el perro. Ay, no. Este perro. Y es un perro básico. O sea, es un perro negro, medio chato, con las orejas, como que entre se le caen y se le paran. ¿Sabes qué me cae gordo? Ya no tenía nada que ver. ¿Sabes qué me cae gordo de las colonias así turbias? Que hay colonias que siempre tienen un arroyo de que alguien está tirando agua, pues, y el desagüe está en la calle. Y se hace un arroyo en la tierra. Ay, sí. Un aguacero. ¿Y entrenaje o qué? El coraje me da. A mí yo nunca había. Pasa por las cuadras. Y siempre hay lodo. Las colonias tienen mucha agua así. Es que un arroyón así, pues, de que sale de una casa nomás, pues, y se va por toda la calle. Es que roban agua. No, tiran el agua en la calle. ¡Ah, qué! Y se hace, o sea, si es de esta racería. A ver. Se hace un arroyón, pues, y un montón de lodo en charcos, así. ¡Horror! ¡Horror! Güey, quiero hacer un paréntesis aquí. Pero hazlo. Güey, se me hizo medio viral un reel de Instagram. Nada que ver con el tema. Quiero que me... ¡La gente se está peleando en los comentarios! ¿Todavía están con ellos? O sea, sí, pero me da risa porque yo puse de mame un iPhone 11. O sea, le puse como descripción ahí. Le puse, no te burles de mí, de mi iPhone 11. Ahí tengo mensajes de tu novio rogándome. Pero, güey, es una frase que yo me robé de otro reel que miré. Y la gente atacándose porque... ¡Ay, pero qué tiene! Yo con mi iPhone XR soy feliz y que no sé qué. Güey, un chingo de cosas. Y yo así como de que ni siquiera tengo un iPhone 11, pues, ¿sabes? ¿Por qué gente están atacada? No entiendo. Ya sabes. ¿Tienes iPhone 11? Pues sí, hay 11 Pro Max. Pues sí tienes. Pues sí, bueno, sí tengo el 11, es cierto. Pero yo me refería al 11 normal, pues. Y la gente estaba muy atacada. Dame. Dame. Mátenme, mátenme. No, mato yo. ¿Quieres que te llene la carita de ella, cool? ¿Le doy otro? ¿O lo doy yo? ¿Le doy tú? Dice... Dame a mí, polé. Dice, un señor que vivía cerca de mi casa como era de la mafia y un día andaba bien loco, ¿de qué? Y dice, y echó todas sus cosas en un pozo porque dice que irían a quitárselas. Y al día siguiente andaba buscando sus cosas y el estúpido, pues, ya las había enterrado y todo el pedo. Güey, yo tengo un vecino que él cree que las teles lo miraban. El mismo vecino. Eso es la minencia, güey. Eso no era parte. La, 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 la. Pero un vecino. Un vecino, eh. Un vecino, un vecino. Güey, aquí una persona dijo lo mismo que acabo de decir yo. Hay unos vecinos que siempre tienen agua cochinazquerosa por la calle, pero mucha agua. Hay vecinos que todo el día están tirando agua lavando el pinche carro, güey. Güey, también hay las vecinas, las doñas que riegan las matas, güey, le mojan todo el carro al siguiente, al carro al siguiente. Deme a mano, vas a hablar, Yule. Algo que me cae gordo de las colonias así pedorra es que ponen baldes afuera de su casa para que no estacionen y no tienen carros. ¿Cuál, nena? Sería yo si tuviera casa. Usted era mucho en el centro. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué pedo? En mi casa no se tiene por qué estacionar. Si no es de ello. Bueno, en el centro. Bueno, es cierto. Depende. Bueno. Bueno. Mira. Voy a aceptar que se estaciona. Todas las madrugadas hay un señor en calzones en medio de la cuadra siguiendo a la gente, güey. ¿Qué pedo? No falta el señor panzón que sale sin playera a ver el chisme así. ¿Sí o no, güey? El señor panzón que sale y está así. Viendo a todos así pasar, güey. A las seis de la mañana. O cuando llueve, güey, que sale. El viejo. El señor panzón. Ey, va a llover, güey. ¿Qué? Se vino al precio al agua, güey. ¿Estás fresco, güey? ¿Estás fresco? ¿Estás fresco? ¿Estás fresco las ojitas de harina? ¿Echamos a mano? Con frijolito y una coquita, güey. ¿Estás fresco, güey? ¿Estás fresco, güey? Y también. Y como ahora ya el señor ha actualizado porque ya ve TikTok y sale así, dice, qué agusticidad. Está fresco Porque es Señor panzón actualizado ¿Sí o no? Guay Sí Y no le da vergüenza andar este con la panzona de fuera Dice este Pasan señores en bici con la bocina Todo lo que da, jaja, saludos Yo vi ese momento Yo ya he contado que a mí me atropelló una bici ¿Qué? La bici que me atropelló bajando el camión Ah, sí Guay, ¿qué hace pasando la bicicleta? Y ese señor en sentido contrario Y justo por la puerta donde saben que se va a bajar una persona Guay, ¿qué le pasa? Yo muy humilde me iba bajando el camión Atropellada pero de la huás Guany Guany Dice, en mi calle hay peleas por los cholos Dice, que ya hasta se nos hace normal escuchar Cómo arrastran los machetes A la verga Las cholillas peleándose por los cholos Guay Sí, yo me peleé por un cholo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se darán tanto las pandillas en los cholos? En León, güey, hay mucho cholo Ya, al revés Aquí también Güey, en las cuadras siempre hay un vato desmadroso Que llama mucho la atención O que hace escándalos O que lleva la banda La banda no tenía los carros del año Las mejores plebes Las trago a mi lado Aquí es donde aprecio Yo que sé esto ahí para ponerle el DC blanco Este era el mío que la prenda Hermes Ah, bueno El vecino desmadroso esa era nuestro hermano Es correcto Es correcto A las cinco seis de la mañana Qué escandaloso Le acaba de dormir Una vez que falleció el loco este Una tranquilidad en la cuadra Güey, es cierto No, tengo mucho respeto No tienes cámara Te voy a meter con la paleta La pura frente Hermes Si quieres hablar Tienes que venir acá Hasta el medio Salado el chiste Tenía que ser No sé si nadie ¿De dónde? ¡De la López! ¿De la López? ¿De la López? ¡Luis López! ¡Luis López! ¿Qué pedo? Luis López Un día de esos Estaba viendo cocodrilos Yo en el TikTok Ah, bueno ¿Qué pedo? Así nomás estaba viendo Güey, también nunca falta El pinche morrillo Güey, de la colonia Que trae la moto Con el pinche mofle O sin el mofle Que truena Sin el mofle Que truena Y todo ese Alando calando Y así Le hace la pinche moto Y la moto Estoy cansado Salud jefe Güey pobrecito Güey sí Es cierto A mi papá Le cae el gordo El que El de ahí de la casa Cerca de la casa Es que anda en la moto Sin mofle Mi papá le cae el gordo Y va a ser Porque truena Sí Sin mofle Según ellos Se ven muy perros Sin mofle Pero me ha tocado Que lo hacen a propósito Que truene El del motor Que lo hacen a Dreddy A Dreddy Y a Dreddy Pero Daniela sí le hace Y a Dreddy lo va a tener Porque ya no hemos subido A motos con gente Que le gusta Que truene el sismofle Bueno no Sí tienen mofle Pero la truena de Dreddy ¿Cómo la truena Dreddy? Pues la apagan y la prenden Pero cuando va dando recio Pues que da Va todo lo que da la moto Entonces la prenden La paga de una O sea la llave Él hace así Pum 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 Y sale el lumbre Del escape Sí güey Se prende ¿Se va a hacer este truco? Asusta güey Eso porque es así Un segundo Y truena recio Y se ve la lumbre Cuando truena Como si fuera un minicuete Sí Así Qué pedo Te hace falta tener más motos Nunca he tenido motos Qué mal Y con los que andaban motos La bici que tenía Se la robaron O no ¿Qué bici? Ah no fue a mí Bueno ustedes Ni abuso al señor Ese que le robó la bici Acuérdate ¿De quién? Eso es muy triste A mi tía A mi tío Al Cristian No sé quién ¿Le robaron una bici? Sí O sea es de la familia De la Yuli pues Cuán nena Me llegó una foto Donde te hicieron un perfil falso Roja Yabilet Cuán nena Yabilet Sóllalo No dejaron ni el face falso de la Eli Y tiene 245 amigos Cuántos Cuántas estafas llevará la Eli Cuántas Cuántas Enseñalo para que lo borren Sí Y quiero que lo borren Cállate Güey Tienen que soportar lo viral Pues la Yuli no está aguantando Ella sí Dicen Ánimo 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 ¿Y tú? ¿Tú no has leído nada, Yuli? ¡Eh! ¡Queme en su colonia, Yuli! Sí, es que es la mía O ¡Quémalo! El arroyo Casi muere este último huracán Juliacanazo Tu punto Cuenta ¡Cuenta! ¡Cuenta! Felipe Ya dijimos el sobreaviso ahorita De la gente Pero no ha dicho nada Felipe Bueno, quema a otra gente Como si estuviera Un señor se cogió a un perro A su perro A un perro Ah, sí, a un perro Güey Güey, nos robaron a nuestros perros Nosotros en la colonia Es que roban perros también Güey, es cierto Qué mamones, güey Güey ¿Qué? Ahorita entró un perro parecido a tu y aquí Neta Y se cayó el agua Sí, sí, se cayó Yo estaba desmenuzando el pollo abajo Me hizo ser agradable Es verdad Pregúntale, Jordi ¿Y por qué estás abierta la puerta? Porque se iba a ir el vato Que vino ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Niñas con tacones ¿Sería esa? Yo voy saliendo Y una vez me caí con la Jackie, güey Modelando, bajando Con tacones de mi mamá de la escalera Tres, cuatro calones La Jackie se desdobló el pie Y se cayó Todo para crear los modelos No mames Se lo juro O sea, que nosotros íbamos bajando Alfombra roja Con el niño Se cayó la Jackie Pobrecita Pero sí me imagino Niñas muy en tacones afuera Tú eres Tú fuiste Güey Y yo También me caí ¿De la casa? No También me caí ¿De dónde? ¿De la mía? ¿Cuál? ¿Qué escalera? Estaba con Esteban No, no ocupé escalera Tantito o peor Se me dobló el pie solo Solo No No, el hermosa pendiente Se escuchaba bien ¿Te acuerdas cuando de chiquita Le robábamos las zapatillas A mi tía Luz? Y nos poníamos a modelar Porque mi tía Luz Así usaba el tacón Así usaba el tacón Y mi tía es muy alta Es muy alta Y con ese tacón O sea Ella truco Allá está arriba Andaba mi tía Saludos para mi tía Y saludos para su hijo Alemanuel Porque siempre está diciendo Saludos Saludos para Alemanuel Saludos para mi tío Toñil Saludos para mi tío Ñero Qué pedo Sí, porque siempre está diciendo Todos quieren Mija, siempre las vemos en el YouTube Ahí los ponen Y mencionan el nombre de sus hijos Y los ponen ahí en la tele Y dice No sé qué Ahí los miramos Qué mentira Mándenlos un saludo Y cada rato le mandamos saludos Saluda a Pedro Colmenero Que siempre comenta Cuendina con el Pedro Colmenero Fan número uno De las pleonas Bendiciones Así siempre comenta Bendiciones la pepo Cuendina Te queremos Pedro Colmenero Te queremos Pedro Colmenero Te queremos Pedro Colmenero Cuendina La moto Todo lo que da Pero Felipe La va a desaparecer Voy a tratar Pero de verdad La va a desaparecer No, no más el audio Un viejillo castroso Que siempre se acopla En las fiestas íntimas De todos los vecinos ¡Guau! Allá hay uno así En todas las fiestas Y pedo termina Y pedo Y sin poner ni un Ni un peso Pero llega cuando ya La gente está pedita Para ir a llegar Como si una Se mete Y se las toma Como agua el hombre Y pedo termina Y termina ahogado Y termina En medio de todo En la pista De verdad Y era solo Y era solo Y era solo Voy a bailar Dice Y también Hay uno Un nuevo enfermito Wey ¿Eh? Y el gol También hay uno enfermito Wey Que es Bien borracho Bien borracho ¿Sabes quién es? Y termina Y termina Más loco Conoce Ni dónde Vergando Se siga de cuenta Y está enfermito Wey Le encanta El pistón Eso hace que Que agarre más defensa Yo le Yo sé Que toman otras Yo sé Yo sé Porque el alcohol Te desinfecta por dentro O sea como nuevo Te deja todo pendejo Ay bueno Bueno Pero eso es Eso es lo de menos Lo importante Todo sabe por la salud ¿Qué hay ención? ¿Qué te siento? Wey Yo soy esta vecina Las vecinas Correteando a los perros Jaja Saludos Yo correteando A la blondie Con mi mamá El otro día Hasta la cancha Yo también te he acompañado Hasta allá andaba El otro día Fue unos tres cuadros Para allá A buscar a la blondie Es cierto ¿Te acuerdas? Y no me aprecias Que te ayude A buscar a la blondie Dios soy esa vecina Que sale a corretear Los perros Qué feo Ay me entumió Horrible el pie Perdón Qué amable Qué modesta Bueno 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 Dicen Corrientes Que se ven eruptando Y según ustedes Son no sé qué Y qué Y a ti qué Dice Mi vecina se sube A varios carros En la noche ¿Cuál? A mi vecina Le llega un vato nuevo Cada día ¿Cuál? Me ha tocado ver A mi vecina ¿Cuál? A mí me ha tocado Que se van Que se van güey Y en la moto Sin mofle Y ándale Y ándale Y me ha tocado Ver a unas No cerca de mi casa Pero me he enterado De vecinos De amigos Que tengo ahí Que güey Sus vecinas Se van con primos De ella ¿Cuál? Primos De verdad Y yo ya quedo Estupefacta Estupefactísima Quedo yo Bueno Nena Digo yo ¿Cómo se atreven A irse con el primo? ¿Por qué no agarran Otro chacal? No seas tonta No seas tonta No seas tonta Güey Ese video está bien perro A la verga Ese sí Vayan a ver el video De gustos buchones De Culiacán Algo así va Ajá Que tonta A ver Aquí te lo vamos a confirmar ¿Está control? Sí, está Hermano Dale para arriba El control Para ver el nombre El título Maldito el hermano Me quiero hacer un pedo Los gustos buchones De Culiacán Así que yo Esta perro Se video Pero es la neta Mucho truete Ay, la deli Guata Güey Pasa el fierro viejo Cada seis minutos Y las motos Con las que escape No leí todo mal A ver, espérate Pasa el del fierro viejo Cada seis minutos Y las motos Con el escape Todo cortado Cada cuatro minutos Güey Las motos Nunca faltan Ahí siempre pasan carros Pasan motos Cuatrimotos Hay bicis eléctricas Patines eléctricos Con nosotros Porque les digo Que hay tortillería Y tienda Y ahí hay muchos clientes Ahí hay mucha carne Entonces Ahí La gente va Y hay muchas motos Sin escape Y tengo todo que ver ahí Y les digo Y les digo que no está Pavimentada la calle Pues cuando recién Abrieron la tortillería Siempre había una Un chichiroqui Que llegaba a las siete De la mañana Por tortillas Con la música Con la música Todo lo que da Y fue superísima Verga madre ¿No dejaba dormir, loco? Es cierto ¿No dejaba dormir? Era una chichiroqui verde Y de adrede Y de adrede Y siempre con los vidrios Abajo a las siete de la mañana Yendo por tortillas Con canciones bélicas Pero fuerte Y de adrede Siente que Siente que Giovanni sería Bueno, sí Se engana bien Pero ya no está ¿Quién para descansar? El era ese A las seis de la mañana Ya estaba Con la música Como los bajos de Pablito Wey, Pablito De Pablito No vas a hablar Tiene a diez cuadras Y ya está Retrobando tu casa Va en el host Y ya le escuchamos A la casa Te hace masaje El carro de mi mano Se le mueve La criatura Empuñada El vecino O el niño Detesto vecino El niño va a salir Mira De un temblor Va a salir Traca Nació el bebé Marcita niña Wey, también en la colonia Nunca falta el que llega Vendiendo la pomada De tepesco Wey Y manzanilla Wey Y se para En la pura esquina De tu casa Ahí a sembrar El terror Wey El vato que vendía Hígado de tiburón Ajá Ay no Cómo me cae De hígado de tiburón Con tepesco Wey Y manzanilla Para los dolores De las articulaciones De los huesos Y cualquier desgaste Que tú tengas En tu bello cuerpo Sí wey Esa es la pomada De tepesco Que se para Justamente Fuera de la casa Qué gordo Me cae La neta Qué mal me cae Ese hombre Antes wey Antes que cuando Se vendía Machine el periódico Con este tocó El piroquido Que pasaba El del debate Y andale Y andale Y como estaba La tienda a un lado Paraba ahí Se paraba ahí Y se bajaba a la tienda Y dejaba la bocina Tocando Vivimos enseguida La tienda Y andale Y ahora la Eli Están moratos Guay nena Sí es verdad ¿Qué? Eso es lo malo Eso es lo malo De vivir a un lado De una tienda Que también Y ahí se quedaba El del periódico También wey Y todo el mundo Llegando con Con una bocina Me he cagado En el debate Me acuerdo que mi papá Compraba el periódico De la sirena Para ver mujeres Al último Y que era que no la miraba Yo Que me daba cuenta El periódico Wey no mames Yo una vez que Me había papá Con mi mamá Con mi mamá Porque yo Mi papá Iba a buscarle Un regalo a mi mamá Pero el día de las madres Su cumple No me acuerdo Yo iba a comprarle Un reloj Me acuerdo De eso Un poquito Y íbamos en el carro Y dice Pasó una muchacha Mi papá Pues yo estaba chiquita Y iba en el kinder Se me hace Y pasó Pasó una muchacha Y mi papá Se la quedó viendo Y yo lo vi Y llegamos a la casa Y le dije yo a mi mamá Mi papá Andaba viendo otra vieja La pasó por enfrente de nosotros Andamos buscando un regalo Y él la vio así Y le dije yo Que mi papá Mi papá Que pedo Yuli Que mala hija Que grosera Yuli 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 deja ver a gusto Felipe Su señor ya Felipe padre Yo soy su hija Yo también voy a quemar a mi papá Venga toma Mi papá Es de los señores Que en el instante comenta Ay no que vergüenza Yo lo tuve que eliminar A mi tío Yo lo eliminé Yo también lo eliminé Me comentaba Mi sobrina Saludos O sea no falta No falta nunca el tío La tía Mi papá Era el tío Que siempre te comentaba Que guapa sobrina Saludos Mi papá Mi papá Así comentaba Le comentaba A todo A la Stephanie También le comentaba A todos A todos Pobrecita Mi papá Yo también tengo una tía En el Face En el Face Pero allá pues el Face Yo no acepta a nadie O sea ya no acepta a nadie Yo tampoco Entonces ¿Qué pedo? ¿Por qué no se agarró Una racha De hace para cuatro mil Gente Es desconocido Cinco mil Que será popular Sí,ísimo güey Yo, yo tenía ¿Qué pedo? Yo tenía los cinco mil Gente De Adel De Adel Ahorita que la delijo Troca Me acordé que ayer Le dije Aquí era España O algo así No Le dije Aquí era Europa Me dijo No, a España Le digo España está en Europa Qué mamón Aplicaste la misma Que la Yeri No, tú no me dijiste eso ¿Qué te dije? No me acuerdo ahorita Pero fue distinto Yo te dije Ahí que era Europa Y dijo No, a España Le digo España está en Europa ¿En serio está en Europa? Le digo Sí Y esta Yeri Dije yo Qué mamón Felipe ¿De cierto? ¿De cierto? ¿De cierto? No Sí es correcto Pero yo Fue una pequeña confesión Se quitó un cable Y yo creí Otro cable Otro gato El Chavo del Ocho Porque yo lo miraba Cuando estábamos niños Mi papá En el Tiang Le compró Toda la colección Del Chavo del Ocho El original A mí No me acuerdo ¿No te acuerdas? No Yo ahí me lamenté Toda también Junto contigo Neta Pregúntale El Chavo El viejón El original En la tele En DVD Me acuerdo ¿No te acuerdas, güey? Estaba bien chiquita De la que sí me acuerdas De la Dora de la Exploradora Ay, no Tú hiciste una fiesta De Dora de la Exploradora Y mi papá Me compró Tele DVD Y todo Y me tenía control De todo Para yo Porque me ponía películas De Dora de la Exploradora Película No había películas O la serie No sé, Dora Dora Lo que sí te ponía El Chavo del Ocho Bueno, sí Yo veía a Eva Olga Piz Porque eso era en sirenes Y yo también soy Dice aquí Un vecino Le pegó Con un machete A un muchacho Solo porque no le quiso Vender una nieve Se viene a echar un pedo Felipe, es que ya se acabó el video Ya se acabó Dice este Que se pelean los vecinos Cada rato Con nene A mí peleas También me ha tocado presencial Y no precisamente En mi casa Con nene De peleas De güey Los vecinos se pelean Bien, cura La neta ¿Por qué hemos escuchado Que se pelean los vecinos? Por la ropa ¿Por qué? Porque no se levanta Para ir a la escuela ¿No, mamá? O sea, por cosas sin chistos Por cosas sí que dices tú Güey Sería yo peleándome En la casa Sinceramente Por cualquier mamada Hasta allá Mi vecina Tiene dos esposos Dice Y todos saben Y la esposa no Según 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 Bueno ¿Y eres saltado? Yo siento que Te haces la sorda Cuando te suelta una paquita Bueno, bueno Es que Le creo que ser hombre Me es bueno Así pues Bueno, bueno ¿Cuánto llevamos Hermes? Una Pepino No es correcto Desde que se vio Esto es tan largo Pasan pokemones Juntando botes Coñina Mi papá no es pokemon Y a mi papá Le gusta juntar botes Güey, lo que sí pasa Son pokemones Bueno, esos tipos de personas Con un carrito de la ley Va a Hermes No sé cómo consiguen El carrito de la ley Y llevan fierro y cartón ¿Cómo se lo roban? Es cierto Pues van a la ley Y lo sacan Yo también me robaría uno Yo siempre he querido uno Yo también Yo siempre he querido uno Yo también Siempre he querido uno Pero no sé por qué Uno lo da O porque tú vives En un barrio bajo O sea, si lo has visto Pues No que tú fueras ¿Has visto? Contesta la pregunta Bueno Simpa 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 Entero Rehivido Pues esta hora Que esta Estación grabada La Elena No atravesaba ese video Que vamos Felipe Si uno es así natural Está bien Bueno, bueno Bueno Más o menos Más o menos Ya porque Felipe luego Le da por quemar gente Y bien pegado El micrófono Felipe Me están oyendo Ya le dije a leer Bueno, dale para adelante Despídense O van a seguir contando Falta contenido Falta contenido Premio Sí, pero sea Güey Voy a que este Las tiendas Donde nunca venden Lo que ocupas Y creen que es tienda Por vender dos cosas Las tiendas vacías Nosotros gracias a Dios Tenemos Todo cerquita Si no en una tienda Te vas a la otra Y de adrede Y de adrede Cuando Güey Yo lo que hacía Era cuando pasaba En la tienda Que es Que a un lado Y que no quería llegar De adrede Porque a ese uno No llega A ese le gusta Hacer la maldad A uno pues Y de adrede Pasabas con las cosas De la otra tienda Pasabas Y de adrede Porque tú no tienes Las cosas que yo necesito Y para que se te quita A mí sí me daba vergüenza Y le daba la carnesería Y ocultaba las cosas Bueno, yo también Porque me sentía traidor La verdad Sí, uno traiciona Pero a veces No quería verlos también ¿Cierto? ¿Verdad? En gordos Güey A veces uno también Tiene que tomar Descanso de los vecinos También uno se sabe De ver su vecino La neta sí, güey Yo por esa gracia A veces me tomo Buenos descansos O sea, de repente De acá Y de repente De allá De repente Me gusta Y ahorita estoy De los dos cuentes Los vecinos que tapan La calle Con un brincolín De agua gigante Siempre quise hacer eso Pero en mi calle No se podía Porque estaba Una piedra picosa Y de adrede Y de adrede Nuestra casa Sacaba un brincolín Adentro Y de adrede Me he ponido Presumida Porque mi casa Es de dos pisos Me quedé esperando Me quedé esperando Que lo rentaras Porque nos dijiste Nos juraste Por el grupo ¿Y en qué tiempo? Si nunca hay tiempo Un sábado No trabajamos Siempre anda Vamos a No puedo Se iba a aguantar Se iba a aguantar Pero un sábado Un sábado Un sábado Pero ya ¿Para qué ya va a entrar el po Cuando regrese Ya va a estar fresco Y de por si Estás viendo como tosemos Felipe Ay, sí, sí Pero nomás es para agarrar cura Pero era de agua Que queríamos rentar Uy, friazo Que tan culiacán 34 grados Y va a quemar a más gente Pues sigue quemando ¿Por qué más? Ya, ya ¿Sigue quemando? Adiós Salud a doña Ninfa Que es la tía Que tiene Que no es tiendita Pero vende chuchulukitos Y mis changas Así pues Como una mangoniada La helados Ella es la comandante De la colonia No puede faltar Es una cuadra La señora Es la quefa La Ninfa Saluda a ella Porque cuando nosotros Nunca estábamos Que nunca estábamos Ella recibe mis paquetes De Amazon Mercado Libre Claro Y de Shane Y de Shane Y de mis paquetes Y míos también Porque ella recibió Dos paquetes míos Y todos mis tenis ¿Y qué? Y todos mis tenis Bueno, bueno, bueno No, pero digo En la cuadra Siempre hay que vender helados Pues ocho cobananas Como ella Ah Pero las fresas Pero yo ya me acordé Ya me acordé O sea, vendían hasta la siguiente Pues De nieve Ya me acordé Ah, bueno, bueno Ahorita que dijiste Hay gente que tapa La colonia ¿Con qué? La calle La calle con brincolines O una fiesta pues Nosotros sí tenemos vecinos Y de adrede Siempre invitan a mucha gente Y toda la gente trae carro Y tapan toda la casa Y no pueden meter el carro Eso sí, no me gusta Eso es verdad Eso es cierto Y de adrede Tape la cuadra en su casa Pero no está tapando mi cochera Y dijeras tú Es un carro No, son como diez Y de adrede Los ponen ahí Y eso sí Los ponen de adrede Ponlo ahí Y no dicen nada Los vecinos ¿Cómo no? Tienen tus caras ahí También me va a lo que ver Que mi mamá se hace agüita Y va y le dice cosas Bueno, él se quiere Ocupa Y yo se embustera No, es que de repente De repente Hay momentos En los que sí ocultan Ah, sí, claro Y que molestan La verdad Yo siempre quise La verdad Tapar la calle Pero tú sabes Que en mi calle Pues no se puede Bueno Está picuda Las piedras Que iba Me hizo estar Náfar Hijo ahí Yo pensaba Que haces así Otra cosa No Está picuda Las piedras Porque por ahí Corre el agua Está pelona La calle Me va a tener el arroyo La pelona La bestia Masivo El carro Nosotros Pega cuando sale Porque está hundido Donde se va toda la tierra Cuando llueve Hacer carro Pobrecito Sí, pegó El otro día Me empezó Pobrecito Mándala a pavimentar Ya Mándala a pavimentar Sale muy caro Ya se me acabó La vida Como la energía social Llámame gente Bye Síganme en todas Mis redes sociales Soy Fipper Instagram Facebook Twitter ¿Qué pasó? Ples Ahora fui al Oxy Compré ¿Cuánto fue de gustitos? Compré 355 pesos Puros gustitos Ahí les va Compré Un Que es un Garol Garol Ve Un voilá Un vaso de tamarindo Una Chigoma De mango Una sandía Otra de mango Un tililoco Cuatro de esos No sé qué más Un campanero de cosas No te estoy captando No, te estás robando Mi vasito Carla Güey, aquí en Guadalajara Extraño el chacachaca No hay Y no hay guacamaya Según si Perra madre Y no hay fíjoles puercos Güey Güey, ni chilorio Encontrado Ni machaca ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Felipe que vaya este fin de semana Nos va a traer Todo eso de Adreve Tienes que documentar Ya te dije Dice que tengo que Yo no quiero documentar Vale mil bolas la maleta Güey Depositen para la documentada Adreve Adreve A menos que me lleve una maleta No, no sé A menos que me venga en carro No creo que te quieras venir en carro Claro que no Conocemos a Felipe Ya sé que faltó en este video ¿Qué? Decirle a la gente Provechito a la gente Que está comiendo Provechito Ahí está el Paypal Me acordé Porque hay una persona Que dice Me da risa Que siempre que comentan Provecho a la gente Que está comiendo Siempre estoy comiendo Así que provecho Para ella justamente Eso fue un comentario Ayer va Saludito a la gente De Estados Unidos Que nos escucha Y a las de Spotify También Un besote Ya saben Se la van la cuca La neta Gracias a toda la gente De Spotify Porque Llevamos ya un montón O en el top A veces hemos estado En los primeros A veces más arriba Pero no nos salimos Pues Gracias También gracias a la gente Que ve Los mafia podcast Porque estamos En el número 30 En Estados Unidos ¡Guau! ¡Guau! ¡Repotencia con la visa! ¿Los del ¿Cómo se llama? ¡Ey! Si hay una de aquí Del otro lado Que me estoy viendo Que me estoy escuchando Y tenga visa Obviamente que sea De legal allá No quiero uno ilegal ¿Para qué? Háblenme ¡Guau! Güey A mí me habla Un chingo De gente De Estados Unidos ¿Ella? ¿Está unidense? ¿Neta? ¿A ti no? Dos o tres Me habla mucho De la colonia A mí ¿Qué colonia? ¿Ya tienes dos colonias ¿Te recuerdo? O tres La colonia De Los Ángeles Ay Hay uno que me habla De ahí Que me cae bien gordo Y hablaba de California Para allá para arriba No Yo sí hablo De Los Ángeles De Culiacán Uy no Güey Me dio tanto Güey El otro día En el aeropuerto Güey Cuando me subí al avión Chequé el Instagram Y había un mensaje Que decía O sea Algo de mi pantalón Pues Te lo juro Otro me acordé así De que dijo Ay De Los Ángeles Dije Porque violamos ¿Qué tiene que ver Con el aeropuerto? Me acordé Me acordé Me acordé De punta a punta Para empezar Es que me dijo Por mi nombre Pues ¿Qué dice? Dice Que raro flipé Oye ¿Me podrías decir De dónde son tus pantalones Los negros que traes? Hijo Y yo Y yo Jesús Reyes Pero eso fue en el avión Pues ¿Dónde me vieron? No Ah Son de No Los que traes Eran de American Eagle Estos son Guess Pedorros Me encaro Me pesa Gastarme en esto Bueno Ahorita no voy a empezar A hablar de marcas La verdad Muy bien Ay no Es que la verdad Es que Cago usted Se da de edad Bueno Agradecíganos en todas Las redes sociales Como Lasplevolas Suscríbete al canal De Lasplevitas Este ¿Dónde se va a subir A Lasplevitas? Probablemente A Plevitas Pero es que Ustedes Hacen mensajes Bien cortos ¿Cómo? Pues explíquenle A la gente ¿Qué pedo? Pues es que No está monetizando El otro canal Entonces por eso No estamos subiendo Videos ¿Quieres que demos Todo el contexto De que cambiamos De cuenta Y que por eso Fue que no Que se desmonetizó La gente No va a entender Es que no tienes Que hablar de dinero Puedes decir Lo que pasa Que el otro canal No están subiendo Videos Pero sigamos Siguense viendo Los videos Suscribiendo Y todos estos videos Van a estar allá Después Suscríbanse Los dos Tienes que Suscríbanse Los dos Pero no dice nada Donde vean Ese canal Suscríbanse A Lasplevitas Los dos Síganos En la red social Instagram también Y ya saben Que nos pueden Escuchar por todas Partes Spotify Amazon Apple Podcast Y The More Nos puedes escuchar En tu carrón En la moto En la guayina En la avanza En la lista De los tamalitos Güey Aquí los taxis Ubers Son como Don Tamalito Los que son de México Especialmente Culiacán Van a saber Don Tamalito Quién es Don Tamalito Los carros De Don Tamalito ¿Y Don Tamalito? ¿Qué pasó? ¿No existe Don Tamalito? Ahí donde vive Valeria A como a dos cuadras Una cuadra Está El Álamo No Tamales El Álamo Muy bueno Qué rico Se me antojó Unos tamales Seguramente Aquí no venden Sí pero Tamales A mí ¿Sabes qué? Nunca me han gustado Los tontitos Ni a mí No Están muy estúpidos Por eso son tantitos Están bien insípidos Güey Y son dulces No sé Güey No me gustan Ah no A mí sí Siempre Salú Maníaco Salú Güey El Hermes Me da mucha risa Al más de verlo ¿Por qué? No sé Güey Hermes Es tu momento De brillar Güey En este podcast Güey Vamos a ponerte El micrófono Mereces Mereces seguidores Güey Porque eres muy conocedor Hay alguien que me ha superado En este En esta compañía Y es el Hermes ¿Qué cree que es el Hermes? ¿Sabe de todo? Sí güey Yo también pues Pero me sorprendió Hace día que estaba hablando de Ay le voy a sacar Por fin la competencia De ver Güey Porque el Felipe con nosotros La neta pues no somos competencia Para él Bueno La verdad Nena ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Pica esto Jugando Una vez me dijeron Que me faltó humildad Y sabes que Es verdad De repente Si te alucino Felipe ¿Sabes dónde lo aprendí? En los centros de rehabilitación Cuando ellos escuchaban Que decía Me falta humildad Y empecé a analizarme Y dije Güey A nada También me falta humildad No es que humille gente Y nada Pero eso es como que Me hace falta Ser más humilde Bueno Bueno amor ¿Qué te puedo decir? A veces nosotros Que traemos Bueno amor ¿Qué te puedo decir? Ve a estar Y que al final nos acabamos ¿El Pino? Bueno Vamos a pasar Pero bueno La grabación Entrevista a Lermes Entrevista a Lermes Entrevista a Lermes Entrevista a Lermes Ay les digo El Hermes Me habla Ay no puedo hablar Hacer un podcast Sí ya sé Se alucina Se valió verga Güey El Hermes de repente Me voltea a ver Y le hago yo nomás así Y se caga de risa Ya digo yo Que eso Le hago nomás Porque me hace ni yo Hermes Y pobre de ti Que roncas ahora la noche Ya te dije De Adri De Adri Ey Ey Te canso Ay Sí No los dos libros Lembrese que llegó A los mil seguidores De aquí De aquí Aquí en el medio Aquí en el medio De Adri Y nosotras con flema Y nosotros se lo pegamos Güey Porque no venía así ¿Por qué los dos micrófonos? No puedo pegarte Hola Gente Dile quién eres Este no es el Hermes Este no es el Hermes Es que me prometí Que no me iba a reír Acuérdense del reto Ay Hermes Ni tú puedes Dilo Habla Hablalo Ya se escucha Y no se escucha Fíper Tu día Tú no hablas No te preocupes No te preocupes Pero qué quieren Qué quieren que hable A ver Entrevísteme ¿Cómo te llamas? Me llamo Hermes Eduardo ¿Qué nena? ¿A qué te dedicas? Dile ¿De quién eres fan? ¿De quién eres fan? ¿Cómo que? ¿De quién soy fan? ¿De quién eres fan? De las plebitas En este canal No somos ahorita En este canal Ah, las plebonas ¿Qué nena? Eso no es correcto Eli Hermes ¿Cómo te sientes de chambear Con nosotros? Pues la verdad Me siento muy bendecido ¿Por qué? Porque estoy con unas personas Muy exitosas Como las plebonas ¿Qué? 10 años de contrato Qué hipócrita Me escuché Es que el Hermes Si ustedes lo conocieran Pero es el hombre Más embustero Que puede ver en su vida Bueno, ya pueden conocer En su vida Es el hombre Más embustero Y mentiroso Cierto La verdad Ahorita me voy a ir a meter A la alberca Ay, sí Hay que meter más Sí, Elita Vas a meter con nosotras Mieroso No te vas a meter Ya te dije Ya vieron Ya vieron Cómo calienta Las tortillas La Eli Es que agarra El paquete de tortillas Y me pongo yo Allá a la orilla A platicar con ella Y miro que la Eli Está dando vueltas Las paquetas de tortillas En el comal Así Y se va todo otra vez Eli que está todo así Calientan las tortillas Toma Eli Y yo Eli Pero por qué así Porque todo se va a calentar Y no sé qué Me empezó a decir Es su ideología No se calentaron No se calentaron No está más frío Que la chica No se calentaron Es que vamos Diga la verdad Diga la verdad Están calientes No, porque llegan Yo que se me han enfriado Pero yo Pero mire Que batallaba Para darle vueltas Todas las tortillas ¿Qué le pasa al Hermes? Hermes Eso no es correcto Bueno, ya Despídense Muchos Cinco minutos de fama Ya tengo mil seguidores Ya no les voy a dar ¿Y tus redes sociales? A la Hermes se les sube Así que Hermes está acabando la pila Ya puse a las 10 de la noche Soy Hermes ¿Con cuántas S? Tres Con tres Con tres S Y en Facebook Polas para dentro ¿Cuál? No dejas de ni la producción De Greyboard Ya Bueno Ya 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 Bueno 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 Ahí están en la tele Y por último De una cosa turba ¿Qué pasa en tu colonia? En mi colonia Ajá ¿De qué colonia eres? ¿De cuál era? Soy de Barrancos Ah En mi colonia ¿Ah, y te criaste? Me crié en La Ruiz Viví en Anacayama Me paseé por Palmito Y terminé en Barrancos Tampoco eres masoquismo ¿Cómo eres? Masoquismo ¡Nómada! ¡Nómada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hey! ¡Guau! ¡Nenas! ¿Neres nomás? ¿Quieres decir eso? ¡Eso es porque me estás haciendo girar! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias, Giles! ¡Ale! ¡Es que no quiere que brille! ¡Jijijijiji! ¡Que le empuja un pasadillo! ¡Hala, pues! ¿A qué decir? ¡Pero es Nina en la pelea! Es que no me dejaron contar lo de la cuadra ¡Zá, por favor! Hay una muchacha, como dijeron ahorita, de las que llegan por él, varios novios, por ella, varios carros. Yo miraba que llegaba uno. Es el Uber. No, se iba y la dejaba en la esquina y se metía, se cambiaba y a la hora llegaba otro en la esquina y se la llevaba. Y la mañana llegaba otro. Y tenía novio oficial. ¿Cómo daba? Porque yo era bien metiche. ¿Y era influencer o qué? ¿Por qué tanto novio? Ya es que los influencers de ahora en día, nosotros no. Pero los influencers no. Bueno amor, ¿qué te puedo decir? Bueno, una, dos, tres. ¡Fleves, niño! Ese era mi sueño. ¡Fleves, los queremos! ¡Fleves, bye! ¡Fleves, bye! ¡Fleves! ¿Me quedas esto, por favor? ¡Tú, quédate! ¡No! Bueno, tiene un imán. ¿Puede caer, no? ¡No, imán! ¡Fleves! ¡Ay, no, esto de ser artista, la verdad! ¡Gracias!